En el día de ayer se presentó un acuerdo de juicio abreviado respecto del imputado Cepeda por los hechos por los que se encuentra el imputado, que son 14 hechos de estafa que involucran a las dos estaciones de servicio, una de Calufutra de Parera. El acuerdo fue presentado ante la jueza de control, doctora Ana Laura Ruffini y se solicita, porque esa fue la negociación y el acuerdo que se logra con la Fiscalía, una pena de un año y seis meses de ejecución en suspenso, o sea que no hay encierro efectivo, porque Cepeda no tiene antecedentes y la doctora Ruffini ha fijado fecha de lectura de sentencia para el 11 de septiembre. ¿Qué pasó con los otros imputados que había en la causa? El resto de los imputados van a quedar desvinculados, seguramente la Fiscalía ha pedido el sobreseguimiento de ellos también en el día de ayer, por entender que no había pruebas suficientes como para involucrarlos con la maniobra delictiva de Cepeda o que tuvieran conocimiento y quisieran participar de esa maniobra. Entonces lo que corresponde es, ante la duda que existe y que de su intervención delictiva desvincularlos mediante un sobreseguimiento. Así que también la jueza en los próximos días va a dictar una sentencia en ese sentido respecto de los otros imputados. Esa es la condena por el dicto de estafa, ¿no? Claro, la condena, si eventualmente se dicta respecto de Cepeda, por 14 hechos de estafa en concurso real, a la pena que se pactó. ¿Él tenía ya acciones iniciadas por el hecho de vender combustible en la vereda de su domicilio? ¿Tenía alguna acción iniciada en ese sentido? El TIN tenía una causa anterior incluso a estas estafas en que se investigó un posible acopio y venta de combustible. No se ha llegado a probar esos extremos de que realmente acopiara porque el allanamiento que se le hace en su domicilio en ese marco se secuestran muy pocos bidones. Entonces no había suficientes pruebas para vincularlo con esas otras maniobras, ya sea el acopio o comercializar posteriormente la mercadería. Sí, quedó involucrado fuertemente por las pruebas que teníamos respecto de las estafas que es comprar el combustible con cheques que no iban a poder ser cobrados nunca porque no había fondos. ¿El daño económico no hubo un resarcimiento en ese sentido? No, por lo menos en sede penal no hubo ningún ofrecimiento o intento de reparación de parte del imputado. Eventualmente las víctimas, si quisieran, podrían tener expedita la vía civil para reclamar alguna indemnización. Ahora falta entonces que la jueza dicte sentencia en base a este acuerdo que se presenta. Exactamente, a esperar la lectura de sentencia y bueno, veremos si acepta o no el acuerdo de juicio abreviado y finalmente se pronuncia o no por la condena. Llega sin antecedentes porque si bien tuvo iniciada una causa por la muerte de un motociclista, en ese sentido fue absuelto en esa situación. El informe de antecedentes de él que nosotros recabamos da cuenta de que no tiene antecedentes condenatorios, nosotros averiguamos respecto a ese leajo y está desestimado, no ha habido ninguna declaración de culpabilidad, ninguna condena, nada. Esa desestimación ha quedado firme, así que bueno, él llega a este caso de las estafas sin ningún tipo de antecedente condenatorio. Gracias. 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 Gracias.